El diputado federal por el distrito 8 con cabecera en el municipio de Comitán, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, aclaró que es completamente falso que en la nueva reforma de la ley del trabajo se le reduzca un 50% al salario del trabajador en caso de padecer alguna enfermedad o tenga algún accidente que impida estar en su área laboral. Únicamente se modificó la tabla de enfermedades que desde hace 20 años no se había tocado. Hace unos días hicimos una reforma en la que lo puse en la página de Facebook, fue totalmente falso, que los diputados aprobáramos una reforma en cuanto el empleado o el trabajador se lastima o se enferma, reducirle un 50% al salario, eso fue totalmente falso, puesto que eso está garante de los artículos en la letra del trabajo del 484 al 511, si no mal recuerdo, ahí se especifica el procedimiento y los montos cuando un trabajador se lesiona y cree que prosigue. Y esos artículos nos tocaron. Lo único que se modificó es en la tabla de enfermedades, puesto que es una tabla que tiene más de 20 años y no se ha modificado. Y en los últimos tiempos han aparecido o se han diagnosticado más bien nuevas enfermedades en las cuales no estaba en esa tabla. Además se había una controversia, ya que la ley facultaba al presidente de la república y a la vez facultaba a la Cámara de Diputados y a su vez facultaba también a la Secretaría del Trabajo que emitieran esa tabla, la cual no se había tocado ya en varios años. Hoy con esta reforma primero facultamos a la Secretaría del Trabajo que haga un grupo colegiado con sindicatos, con patrones, con diferentes instancias también que tienen que ver con el tema de la salud pública, para que la tabla se actualice, pero que además periódicamente cada año se verifique alguna nueva enfermedad, alguna nueva dolencia que está haciendo en los trabajadores. Por ejemplo, en la tabla no maneja muchos tipos de cánceres que hoy ya se han detectado, como el estrés, como la colitis, y prácticamente es eso. Pero en ningún momento se aprobó reducir el sueldo o el salario a los trabajadores cuando sean retirados por caso de un accidente. Pueden ver ahora que se emita, ya está en la Cámara de Senadores, cuando ya se remita y se apruebe, podrán ver que en ningún momento se tocó lo que la Ley Federal de Trabajo y lo que la lucha también de muchos trabajadores de sindicatos ha logrado, no se puede borrar con un plomazo. Siempre que estamos garantes, y en mi caso personal, pues de que los trabajadores tengan una garantía de ya lo justo, ¿no? Lo que se maneja en redes sociales y en algunos medios de comunicación es parte del juego sucio de partidos de oposición, con el único fin de desacreditar el trabajo legislativo del Partido Verde en la máxima tribuna de la Nación. Mira, hoy estamos empezando pues ya con la guerra de los partidos políticos por ganar más adeptos a las urnas, ¿no? De cada color partidista. Y sí te puedo comentar en experiencia propia que es mucho más difícil ser un partido en el gobierno, que tienes que tomar decisiones muchas veces difíciles, a estar nada más, como te comentaba, cachando las notas y tratando de modificarlas, pues porque a veces esto es como una familia, ¿no? El padre de familia o la madre de familia tiene que tomar decisiones que si bien no son las mejores, pero son las que tenemos. Y pues por ahí puede venir algún padre o alguna madre externa a criticarlo o a decir que en este hogar estarían mejor, pero las cosas es verlos y cuando lleguen a ese hogar van a poder hacerlo. Yo creo que en la política es válido el discurso, es muy válido la diferencia de ideas y de posiciones, eso es la democracia, sin embargo sí creo que hay que ser respetuosos porque también ya estamos los mexicanos cansados de tanta demagogia. Yo creo que ahorita algo fundamental, y lo digo a título personal, es importante obviamente votar por el próximo candidato, no sé del partido que la gente guste, pero debemos estar los mexicanos más preocupados en fortalecer las instituciones, porque va a pasar algo, si Juan, Pedro, María o Jorge llegan a ser los nuevos presidentes de la república, seguramente van a tener la mejor voluntad y la mejor disposición y ganas de sacar el país adelante, pero con instituciones muy sólidas, con todas porosas como algunas tenemos hasta el día de hoy, pues va a pasar prácticamente lo mismo que ha pasado. Por eso yo quiero apostarle a fortalecer las instituciones de todos los índoles para que quien llegue, si es bueno o sea malo, tenga una buena intención o una mala intención, sea el mismo Estado el que lo mete en el camino correcto y que sobre todo proteja a México y a la patria. Entonces yo creo que ahorita estaremos viendo en estos años, en este año que queda, año y medio casi para la elección federal, pues calificaciones, diferentes puntos de vista y como te repito, creo que todos son válidos, pero si yo hiciera un exhorto a la clase política sobre todo, a tratar de ser los más correctos y no demagogos, porque al final de cuentas esto cae, yo puedo ganar con argumentos falsos, pero si gano la gente se desilusiona porque es algo que no se puede cumplir. Finalmente, el diputado federal Luis Ignacio Vendaño Bermúdez dijo que su prioridad es servir a Chiapas y se califica como una persona comprometida con las encomiendas a las que se le han asignado. Yo siempre soñé con poder servir, con tratar de tener lo indispensable para ser feliz y se me ha dado la oportunidad de ser presidente municipal o de ser diputado federal y lo que siga. Yo no estoy una persona ni empecinada ni casada con ni idea de ser algún puesto para seguir, porque es otro problema que nos ha pasado en la clase política. Yo sí siento que el poder se debe ejercer, el mandato que nos da la población se debe ejercer y en algunas ocasiones por tratar de querer seguir de amores con la ciudadanía, a veces no nos gusta ser ese padre o ese gobernante estricto que salga en el marco de la ley, que se aplique. Yo estaré siempre que pueda servir, siempre en algún lugar que pueda aportar algo, ahí estaré en el tema político. Yo soy chapaneco, he vivido y he crecido en Comitán, ahorita estoy por temas de trabajo entre Comitán, Tux de México, pero yo estaré permanentemente en Chiapas para lo que pueda servir, independientemente si estoy en un puesto político. Desde el Congreso de la Unión, para Red Internacional de Noticias, Dalí, Galismé y Reyes.